Bienvenidos a Annie con más. Las autoridades dan a conocer nuevos detalles en el caso de los dos adolescentes acusados de matar a una maestra de español mexicana en una escuela secundaria de Iowa. Y las autoridades de Texas no han recibido pistas nuevas sobre el paradero de la pequeña Lena Sadar Kill, pero agentes policiales locales y estatales e investigadores federales siguen la frenética búsqueda a una semana de su desaparición. Policías de Florida localizaron el auto que el lunes embistió a seis menores, dejando a dos de ellos muertos y a otros cuatro heridos. El conductor sigue prófugo de la justicia. Comenzamos. Esto es Annie con más con Annie Pichardo. Muy buenos días y gracias por acompañarme en esta edición de Annie con más. Un breve informativo siempre con la verdad. Antes de entrar en los temas, me gustaría invitarlo a que haga clic en el icono de me gusta y a que comparta este video. También a que se suscriba a este canal en YouTube. Y una vez que lo haga, no olvide hacer clic en el icono de la campanita para que pueda recibir las notificaciones de todos mis videos. Comenzamos en Iowa, donde las autoridades revelaron nuevos detalles sobre los dos adolescentes acusados de matar a Nohima Graver, su profesora de español en una escuela secundaria. Graver, de 66 años, fue reportada como desaparecida el 2 de noviembre y sus restos fueron encontrados más tarde ese mismo día en un parque. Las autoridades habían confirmado previamente que la víctima había sufrido un traumatismo craneoencefálico y que su cuerpo fue encontrado oculto bajo una lona, una carretilla y unos durbientes de ferrocarril en un parque a unas 95 millas al sureste de Des Moines. Según el fiscal del condado, al frente del caso, los jóvenes vigilaron a la víctima para conocer sus costumbres, la emboscaron durante su caminata diaria y la arrastraron al bosque a donde regresaron posteriormente para ocultar mejor el cuerpo. Estos detalles adicionales se revelaron en una presentación del 23 de diciembre en el caso contra Jeremy Goodell, de 16 años. El joven está acusado de asesinato y de conspiración para cometerlo, junto con su compañero de clases, Willard Miller, también de 16 años. Miller y Goodell están detenidos con una fianza de un millón de dólares en efectivo en centros de detención de menores a la espera de su juicio. Los dos se han declarado inocentes. Las autoridades no han dado a conocer el motivo del asesinato. Ambos adolescentes asistían a la clase de español de Graeber. Los abogados defensores han pedido al juez que traslade este caso a un tribunal de menores y las audiencias sobre estas solicitudes están programadas para el 27 de enero. El fiscal, por su parte, ha dicho que juzgar a Goodell como adulto es el único plan apropiado porque si es procesado y condenado en el sistema de tribunales de menores, sería puesto en libertad a los 18 años, o sea, en menos de 24 meses. Si los jóvenes son procesados y condenados como adultos, la sentencia podría ser de cadena perpetua. Ahora nos vamos a Texas con el caso de la pequeña Lina Sadar Hill de tres años de edad, quien lleva ya más de una semana desaparecida. Las autoridades locales han dicho que no tienen pistas nuevas sobre su paradero, pero siguen investigando activamente el caso junto a agentes del FBI. Ayer, el jefe de la policía de San Antonio, William McManus, indicó que los oficiales están investigando videos, información dada por personas y que unidades caninas están revisando el área del complejo de apartamentos donde vive la niña. Agregó que los investigadores han revisado botes de basura y unos 300 apartamentos en el complejo y que también se están investigando a algunas personas, pero no dio más detalles sobre ello. Las autoridades siguen investigando el caso como una desaparición y no un secuestro, debido a que no se han encontrado evidencias de que alguien haya raptado a la niña. La menor de tres añitos desapareció el lunes 20 de diciembre entre las 4 y 49 y 5 y 7 de la tarde, mientras estaba en el área de juegos del complejo de apartamentos Villas del Cabo, ubicado al noroeste de San Antonio. Lina es descrita como una pequeña de origen afgana, con ojos marrones, cabello castaño, una estatura de 4 pies y 55 libras de peso. La menor tenía puesta una chamarra negra, vestidos rojos, zapatos negros y llevaba el cabello recogido en una coleta a la hora de su desaparición. Las autoridades ofrecen una recompensa de 150 mil dólares a cualquier persona que provea información que ayude a localizar a la pequeña. También piden a quien tenga información sobre el paradero del INAH o acerca de cualquier persona que pudiera estar involucrada en su desaparición, llamar al número que tiene en pantalla. Ese es el 210-207-7660. Y ahora pasamos a Florida, donde las autoridades andan tras la pista de un conductor que atropelló a un grupo de seis niños, mató a dos de ellos y envió a los otros cuatro al hospital, uno de ellos en estado crítico. La oficina del Alguacil del Condado Broward confirmó ayer que los detectives localizaron el vehículo que creen fue utilizado en el incidente, un Honda Accord 2009. Las dos niñas que murieron en el incidente fueron identificadas como Andrea Fleming, de seis años, y Kylie Jones, de cinco. El incidente ocurrió a eso de las 2 y 50 del lunes, cuando un automóvil conducido por un hombre hizo una maniobra peligrosa y veloz de adelantamiento a un autobús público. Perdió el control, se salió de la calle y envistió contra un grupo de niños que se encontraban en una acera. Según la policía, tras chocar al grupo de niños, el conductor aceleró y se dio a la fuga. Las autoridades piden la ayuda del público para capturar al chofer responsable del mortal atropello. Nosotros en el ICOMAS estaremos pendientes de todos estos casos. De esa manera termino esta edición, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que me siga en todas las redes sociales y a que se suscriba a este canal en YouTube. Y una vez que lo haga, recuérdese activar el ícono de la campanita para que pueda recibir las notificaciones de todos mis videos y mantenerse al tanto de temas súper importantes para nuestra comunidad. Deseándoles a todos un feliz y próspero año nuevo. Un 2022 repleto de paz, amor y bendiciones. Nos vemos en la próxima edición de ICOMAS. ¡Gracias!